Javión 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 Tomate 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 Mar 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 Fijar 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 Vestido 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 Odio 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 Hombro 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 Vestido 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 Tranquilo Tranquilo Esta 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 Javbian Javion Javion Versido Singh Javion 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 Fijar. Vestido. Vestido. Odio. Odio. Hombro. Hombro. Vela. Vela. Tranquilo. Tranquilo. Esta. Esta. Ver. 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 Temporada. 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 Pueblo. 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 Apartamento. 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 Suave. 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 Centrar 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 Mujer 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 Cena 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 Manguera 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 Cruzar 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 Ver 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 Temporada Temporada Pueblo 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 Apartamento Apartamento Suave 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 Centrar 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 Mujer Ce Cena Manguera Manguera Cruzar Tonto Tonto Escalera 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 Juntos 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 Suerte 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 Palo 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 Banco Pesado 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 enfermos 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 amigo 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 corazón 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 tonto tonto escalera juntos juntos suerte suerte palo palo banco banco pesado 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 enfermos enfermos amigo 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 corazón corazón anillo 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 casa 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 a rosado 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 junto junto a autobús 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 par par después 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 Después, después, de, 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 ensalada, ensalada. Ensalada, ensalada, camino, 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 anillo. Anillo. Casa. Casa. Rosado. Rosado. Junto a. Junto a. Autobús. Autobús. Par. 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 Después. Después. De. De. Ensalada. Ensalada. Camino. Camino. Crecer. 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 Delfín. 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 Lista. 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 La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. Pierna Camión Camión Mil 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 Acerca de Acerca de Acerca de Crecer Crecer Delfín Delfín Lista Lista Terminado Terminado La carretera La carretera Historia Historia Pierna 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 Camión 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 Mil 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 Acerca de Acerca de Acerca de Morir 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 Fin 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 Llam Llamada 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 Por Tarde 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 Sonar Excitar Sonar 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 Paz 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 Estrecho 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 Pie 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 Morir Morir Fin Fin Llamada 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 Excitar Sonar Sonar Paz Paz Estrecho 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 Pie Pie Tía 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 Dibuj Dibujar Fruta 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 Luna 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 Fútbol 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 Cosa 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 Computadora 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 Otra vez Sí 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 Lección 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 Día Día Dibujar 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 Fútbol Fútbol Cosa 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 Computadora 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 Otra Otra vez Otra vez Otra vez Sí 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 Lección Lección Dibujar Un Solo 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 Tinta 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 Botella 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 Vapor 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 Mano 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 Fresco 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 Cuerpo 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 Sombrero 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 Calendario 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 Dirección 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 Solo Tinta 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 Botella Botella Vapor 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 Mano 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 Fresco 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 Cuerpo 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 Sombrero 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 Calendario 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 Dirección Dirección Aire 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 Dos veces Dos veces Dos veces Diente 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 Dama 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 Subida 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 Oro 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 Ropa Ropa Saltar 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 Gracias 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 Permanecer 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 Aire Aire Dos veces Dos veces Dos veces Dos veces Diente 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 Dama 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 Subida 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 Oro Subida Oro Ropa. Ropa. Saltar. Saltar. Gracias. Gracias. Permanecer. Permanecer. Alegre. 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 Hecho. 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 Despertar. 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 Mono. 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 Otoño. 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 Trabajo. 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 Pequeño. 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 Metro. 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 Hola. 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 Dulce. 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 Alegre. Alegre. Hecho Hecho Despertar Despertar Mono Mono Otoño Otoño Trabajo Trabajo Pequeño Pequeño Metro Metro Hola Hola Dulce Dulce Deletrear 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 Lucha 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 Oscuro 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 Velocidad 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 con 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 dios 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 quién 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 tipo 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 regreso 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 Antiguo, deletrear, deletrear, lucha, lucha, oscuro, oscuro. Velocidad, con, con, Dios, Dios, ¿Quién? Tipo, tipo, regreso, regreso. Antiguo, antiguo. Temeroso. 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 Forma. 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 Cuidado. 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 Portón. 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 Comprar Calcetín 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 Juguete 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 Labio 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mundo 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 Temeroso Temeroso Forma Forma Cuidado Cuidado Portón 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 Comprar 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 Calcetín Calcetín Juguete 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 Labio 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 ¿Por qué? Por qué Mundo Mundo Oreja 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 Plata 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 Llevar 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 Rico 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 Verde 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 Nuevo Pintar 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 Años 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 Hombre 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 Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Oreja Oreja Plata Plata Llevar Llevar Rico 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 Verde Verde Nuevo 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 Pintar 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 Años Años Hombre 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 Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Hierba 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 traer 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 que 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 y y y y y día 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 ayer pastel 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 muchos 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 dom 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 gorra 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 hierba hierba traer traer que que y y día día ayer ayer pastel pastel muchos muchos dom dom gorra gorra hermoso 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 ella 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 pato 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 hijo 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 pato 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 perdón arco iris arco iris arco iris arco iris deporte 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 pared 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 hace 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 hermoso hermoso ella ella pato pato hijo 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 paso paso perdón 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 arco iris arco iris arco iris deporte deporte pared pared hace hace cinta 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 jabón 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 manzana 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 equipo 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 caja 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 siempre 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 cortina 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 Gordo Beber 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 Dormir 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 Cinta Cinta Jabón Jabón Manzana Manzana Equipo Equipo Caja Caja Siempre Siempre Cortina Cortina Gordo Gordo Beber Beber Dormir 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 Grupo 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 Aprender 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 Brazo 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 Cabeza 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 Pensar Pensar Gritar Caso Caso Difícil Ventana 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 Globo Globo Grupo Grupo Aprender Aprender Brazo Brazo Cabeza Cabeza Pensar 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 Gritar Gritar Caso 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 Difícil Difícil Ventana Ventana Globo 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 Amable 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 Azúcar 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todavía 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 Falda 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 Capitán 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 Delgado 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 Semana 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 Conjunto 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 Sentar 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 Amable Amable Azúcar 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Todavía 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 DELGADO SEMANA SEMANA CONJUNTO SENTAR SENTAR Cien 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 Palabra 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 Afuera 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 Quemar 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 Gente Gente Mesa 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 TROZO 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 Multa Multa Detener 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 Hora Hora En TROZO Quemar Gente Mesa Trozo Trozo Multa Detener Detener Ahora Ahora Atrás 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 Camisa 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 Jugar 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 Impresión 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 Puede 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 Como 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 Ligero 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 Decir 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 Tulip Tulipán Tulipán Feliz 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 Atrás CAMISA CAMISA JUGAR IMPRESIÓN PUEDE COMO LIGERO DECIR DECIR TULIPÁN TULIPÁN FELIZ FELIZ DEVERA 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 COHETE COHETE VERANO 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 Placer Preguntarse 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 Guay Leer Reloj 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 Bañera 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 Hoja 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 Debera 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 Cohete Cohete Verano 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 Placer Placer Preguntarse 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 Guay Guay leer leer reloj reloj bañera bañera hoja arriba 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 fácil 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 seguir 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 televisión 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 oler isla 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 tú cocinar 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 yo 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 arriba arriba fácil fácil seguir seguir televisión televisión oler oler isla isla pregunta pregunta tú tú cocinar cocinar yo 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 fumar 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 pocos 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 correcto 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 iglesia 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 calle 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 clase 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 blanco 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 introducir 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 ciudad 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 pasar 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 Fumar Fumar Pocos Pocos Correcto Correcto Iglesia Iglesia Calle Calle Clase Clase Blanco Blanco Introducir Introducir Ciudad Ciudad Pasar Pasar Cámara 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 Música 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 Bandera 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 Motor 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 Bajo 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 Oveja 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 Salir 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 Escritorio 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 Pájaro 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 Enfermera 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 Cámara Cámara Música Música Bandera Bandera Motor Motor Bajo 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 Oveja 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 Salir Salir Enter Escritorio 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 Pájaro 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 Enfermera Enfermera Juego 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 Guante 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 Acampar 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 Boleto 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 Dejar 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 Risa 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 Ejemplo 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 Bebe 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 Primero Dejar Juego 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 Guante Guante Acampar Acampar Boleto Boleto Dejar Dejar Risa Risa Ejemplo Ejemplo Este Este Bebe Bebe Enseñar Enseñar Gratis 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 Marrón 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 Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Ejercicio 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 Ellos 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 Joven Joven Pequeña 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 Lago 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 Gratis Gratis Marrón 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 병 Regارse de U.S. A etwa No Leslie There are Joven Pequeña Lago Puerta 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 Bienvenido 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 Hielo 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 Rosa 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 Pronto 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 Excusa 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 Cielo 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 Divertido. Mayo. 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 Dar. 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 Puerta. Puerta. Bienvenido. Bienvenido. Hielo. Hielo. Rosa. Rosa. Pronto. Pronto. Excusa. Excusa. Cielo. Cielo. Divertido. Divertido. Mayo. Mayo. Dar. Dar. Izquierda. 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 Cómo. 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 Recuerda. 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 Crema. 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 Saber. 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 Alto. 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 Espectáculo. 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 Vender. 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 Cocina. 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 Teléfono. 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 Izquierda. Izquierda. Cómo. Cómo. Recuerda. Recuerda. Crema. Crema. Saber. Saber. alto. 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 Espectáculo. Espectáculo. Vender. Vender. Cocina. 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 Teléfono. Teléfono. Árbol. 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 Árbol Llegar 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 Enviar 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 La 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 Cero 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 A A A A Dirigir 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 Sopa 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 Granja 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 Cera 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 Árbol 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 Llegar Llegar Enviar Enviar Llegar Enviar Llegar Enviar Enviar Dirigir, dirigir. Sopa, sopa. Granja, granja. Sera, palillo. Muñeca. 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 Madre. 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 Terminar. 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 Sí. 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 Pobre. 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 Abuela. 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 Almacenar Descanso Descanso Papel 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 Palillo Muñeca Muñeca Madre Madre Terminar Terminar Sí Sí Pobre Pobre Abuela 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 Almacenar Almacenar Descanso Descanso Papel 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 Tierra 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 Tevit Tierra Tierra H couch viento 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 débiles 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 eso 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 diario 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 enojado 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 poner 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 piso 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 tierra 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 así que así que disparo 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 viento 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 eso 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 diario 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 enojado 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 poner poner tener piso 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 gallina 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 mojado 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 hasta 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 Petróleo 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 Hermana 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 Tablero 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 Dedo 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 Gen Gen Encontrar Encontrar Gallina Gallina Importar 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 Mojado 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 Hasta Hasta Importar Petróleo Bed Women Terminal Globo Portales Montamos Any C posição Dedo En En Lavar 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 Prima 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 Cara 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 Gusto 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 Vacaciones 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 Nombre 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 Acuñar 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 Hambriento 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 Fuego 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 País 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 Lavar Lavar Prima Prima Cara 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 Gusto 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 Vacaciones Vacaciones Nombre 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 Acuñar 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 Hambriento Hambriento Amor Fuego 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 Baigo País País ZAPATO 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 ESTUFA 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 NORTE 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 MES 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 JAKTO 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 FRESA 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 PILOTO 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 LLUVIA LLUVIA ZAPATO 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 MES 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 LLUVIA ZAPATO MES LLUVIA 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 Fecha. Fecha. Piloto. Piloto. Lluvia. Lluvia. Seguro. 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 Contar. 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 Jugo. 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 Movimiento. 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 Rodar. 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 S. 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 Captura. 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 Fuerte. 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 Bolsillo. 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 Caliente. 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 Seguro. Seguro. Contar. Contar. Jugo. Jugo. Movimiento. 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 Rodar. Rodar. S. S. Capul Vermont. Comandante. Recuerda. Comandante. El dovallo. Combine. Al komen. Comandante. Settings. Caliente. Lugar. 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 Necesitar. 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 Marzo. 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 Hoy. 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 Colina. 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 Barato. 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 Primavera. 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 Grabar. 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 Primavera. 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 Mentira. Lugar. Lugar. Necesitar. Necesitar. Marzo. Marzo. Hoy. Hoy. Colina. Colina. Barato. Barato. Primavera. Primavera. Grabar. Grabar. Presente. Presente. Mentira. Mentira. Tío. 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 Soplo. 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 Espere. 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 Querer. 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 Sostener. Sostener 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 Cortar 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 Otro 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 Debajo 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 Construir 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 Cumpleaños 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 Tío Tío Soplo Soplo Espere Espere Querer Querer Sostener Sostener Cortar Cortar Otro Otro Debajo Debajo Construir Construir Cumpleaños Cumpleaños Estúpido 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 cubrir 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 perro 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 cerca 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 casar 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 planta planta cerdo 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 danza extraño bolígrafo 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 estúpido cubrir cubrir perro perro cerca cerca casar casar planta planta cerdo cerdo danza 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 extraño extraño bolígrafo 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 justa 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 trato 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 pedro pedro medio 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 paseo 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 puente 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 reunirse a través de león prisa prisa justa justa prisa 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 medio medio paseo paseo puente puente reunirse reunirse a través de a través de león león prisa 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 junpan 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 arroz 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 familia familia plato 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 flor 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 aeropuerto 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 sediento 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 incorrecto tambor tambor jumpan jumpan arroz familia familia plato plato leche leche flor flor aeropuerto aeropuerto sediento incorrecto incorrecto temprano 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 alguna 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 campana 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 empunto en punto en punto en punto entonces 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 bolso 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 todos 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 pelo 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 negro 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 temprano alguna 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 campana campana en punto en punto en punto entonces 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 bol 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 si en punto más externo todo EXCURSIONISMO ENTENDER ENTENDER AGUJERO 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 MONTAÑA 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 MIRA 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 carta 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 antes de antes de antes de antes de colegio 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 vacío 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 lo siento lo siento lo siento lo siento lo siento mismo 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 Entender Entender Agujero Agujero Montaña Montaña Mira Mira Carta Carta Antes de Antes de Colegio Colegio Vacío Vacío Lo siento Lo siento Mismo Mismo Cuadrado 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 Dónde 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 Nunca Famoso Por supuesto Llorar Llorar Página 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 Frío Frío Techo 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 Policía 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 Cuadrado Cuadrado ¿Dónde? ¿Dónde? None Nunca. Nunca. Famoso. Famoso. Por supuesto. Por supuesto. Llorar. Llorar. Página. Página. Frío. Frío. Techo. Techo. Policía. Policía. Café. 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 Lápiz. 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 Llave. 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 Último. Último. Último Último Sello 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 Rápido 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 Ahí 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 Nieve 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 Nariz 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 Giro 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 Llave 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 Último 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 Sello 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 Rápido 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 Ahí Ahí Nieve 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 Nariz 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 Giro 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 Caballo 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 Para. Para. Cuenco. 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 Limpiar. 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 Ocupado. 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 Esperanza. 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 Azul. 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 Noche. 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 Templo. 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 Comienzo. 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 Comienzo Caballo Caballo Para Para Cuenco Cuenco Limpiar Limpiar Ocupado Ocupado Esperanza Esperanza Azul Azul Noche Noche Templo Templo Comienzo 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 Caminar 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 Dolar 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 Repetir 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 Lejos 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 Cansado 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 Asiento 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 Gastar 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 Ducha 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 Dentro 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 Gris Gris Caminar 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 Dólar 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 Repetir Repetir Lejos 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 Cansado 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 Asiento 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 Gastar Rasuro Gracias Asiento irgendwo Hosho Harenna arena ir 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 problema 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 niña 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 oeste 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 piscina 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 ganar 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 olvidar 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 perder 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 oso oso arena arena ir ir problema 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 niña niña oeste oeste piscina 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 ganar 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 olvidar 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 perder perder aquí 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 estudiar 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 hija 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 Visitar 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 Vaso 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 Silla 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 Paga 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 Recoger 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 Nube 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 Profundo 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 Aquí Aquí Estudiar 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 Hija 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 Centro Cervar Cervar Con Nube Nube, profundo, número, 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 número. Hacer, 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 botón, 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 botón. Botón, lado, 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 lado. Detrás, 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 detrás. Agua. 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 Desde. 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 Capa. 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 Lento. 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 Mañana Número Número Hacer Hacer Botón Botón Lado Lado Detrás Detrás Agua Agua Desde Desde Capa Capa Lento 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 Mañana Mañana Muy 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 Largo 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 Abajo 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 UNIRSE MERCADO MERCADO ESCRIBIR 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 ENFERMO 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 CORTO 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 CUAL 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 SUCIO 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 MUY MUY LARGO 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 ABBAJO ABBAJO UNIRSE UNIRSE MERCADO 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 ESCRIBIR 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 ENFERMO 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 CORTO 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 CUAL 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 cada jalar padre bueno 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 sur 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 pero también 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 redondo 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 solamente 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 cada 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 jalar 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 padre 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 Bueno. Bueno. Sur. Sur. Completo. Completo. Pero. Pero. También. También. Redondo. Redondo. Solamente. Solamente. Dinero. 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 Siguiente. 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 Piedra. 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 Partido 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 Sueño 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 Responder 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 Drey 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 Bola 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 Restaure Ciervo. Dinero. Dinero. Siguiente. Siguiente. Piedra. Piedra. Partido. Partido. Sueño. Sueño. Responder. Responder. Rey. Rey. Bola. Bola. Restaurante. Restaurante. Ciervo. Ciervo. Marcar. 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 Matar. 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 Listo. 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 Uva. 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 Mediante. 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 T. T. violín 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 amarillo 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 puntuación 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 tomar 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 marcar marcar matar 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 listo listo uva uva mediante mediante te 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 violín 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 amarillo 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 Cambiar. Cambiar. Correr. 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 Espacio. 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 Debe. 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 Conducir. 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 Compañera de clases. Compañera de clases. Compañera de clases. Compañera de clases. Gerir. 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 Hablar. 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 Carne. 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 Ayuda. 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 Cambiar. Cambiar. Correr. 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 Espacio. Espacio. Debe. Debe. Conducir. Conducir. Compañera de clases. Compañera de clases. Gerir. Gerir. Hablar. 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 Carne. Ayuda. Ayuda. Selva. 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 Algunos. 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 Almuerzo. 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 Muerto. 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 Espejo. 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 Desayuno. 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 Estación. 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 Residuos. 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 Nota. 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 Residuos. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Selva. Selva. Algunos. Algunos. Almuerzo. Almuerzo. Muerto. muerto espejo espejo desayuno desayuno estación estación residuos residuos nota nota me gusta me gusta tormenta 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 práctica 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 río 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 parte superior parte superior parte superior parte superior Entrenar. 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 Llenar. 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 llenar tienda golpear 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 bonita 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 tormenta tormenta esta noche esta noche práctica práctica río río parte superior parte superior parte superior entrenar entrenar llenar 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 card bonita bonita naranja 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 cambio 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 Vaca 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 Bien 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 Cepillo 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 O O O O O Niño 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 Pantalones 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 Corbata 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 brillante 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 naranja naranja cambio cambio vaca vaca bien bien cepillo cepillo o o niño niño pantalones 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 corbata corbata brillante brillante boca 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 a menudo a menudo a menudo a menudo tamaño 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 reina canta 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 año 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 amplio 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 Modelo Entre 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 Boca Boca A menudo Tamaño Reina Canta Canta Año Año Amplio Amplio Nosotros Nosotros Modelo Modelo Entre Entre Punto 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 Vivo Vivir Habitación 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 Dubbo Dubbo Utilizar 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 Hala 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 No 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 Gato 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 Ruidoso 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 Grueso 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 Punto 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 Vivir Vivir Habitación 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 Dubbo 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 Utilizar Utilizar El Poder Ruidoso, grueso, grueso, casete, 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 san, 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 playa, 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 guerra, 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 mucho, 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 borrador, 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 oscilación, 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 cuello, 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 pollo, 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 cerrar, cerrar, cerrar. casete, 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 sal, sal, playa, playa, guerra, 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 mucho, mucho, borrador, 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 oscilación, 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 cuello, 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 pollo, pollo, cerrar, 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 volverse 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 Suelo 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 Noticias 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 Agradable 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 Biblioteca 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 Triste 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 Hermano Hermano Campo 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 Queso Gued Culere Queso Queso Viaje viaje, 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 volverse, volverse, suelo, suelo, noticias, noticias, agradable, agradable, biblioteca, biblioteca, triste, triste, hermano, hermano, campo, campo, queso, queso, viaje, viaje, línea, 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 comer, 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 invierno, 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 Derecho, 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 mapa, 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 caramelo, 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 esquina, 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 cuchillo, 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 Mantener 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 Volar 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 Línea Línea Comer Comer Invierno Invierno Derecho Derecho Mapa Mapa Caramelo Caramelo Esquina 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 Cuchillo Cuchillo Mantener 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 Volar Volar Melón 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 Alrededor Alrededor Regla 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 Correo 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 Guitarra 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 Rojo 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 Empujar 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 Mañana 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 Cuándo 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 Melón Melón Alrededor 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 Regla 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 Correo 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 Tarso Guat Guata Correo Alrededor Empezar Empujar. Mañana. Mañana. Sorpresa. Sorpresa. ¿Cuándo? Cuando. Sala. 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 Seco. 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 A lo largo. A lo largo. A lo largo. A lo largo. Malo. 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 Excelente. 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 Grande. 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 Navar. 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 Nadar. Amor. 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 Adiós. 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 Pino. Adiós. 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 A lo largo. A lo largo. Malo. Malo. Excelente. Excelente. Grande. Grande. Nadar. Nadar. Amor. Amor. Adiós. Adiós. Pino. Pino. Oficina. 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 Mitad. 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 Empezar. 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 Tiza. 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 Estrella. 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 Lámpara. 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 Abierto. 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 Suficiente. 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 Madera. 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 Helm. 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 Oficina. Oficina. Mitad. Mitad. Empezar. Empezar. Tiza. Tiza. Estrella. Estrella. Lámpara. Lámpara. Abierto. Abierto. Suficiente. 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 Madera. Madera. Helm. Helm. Que. Tiza. Teo. Tiza. Tiza. Pera Bote 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 Ser 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 Frente 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 Parque 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 Clima 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 Firmar 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 Minuto 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 Una vez Una vez Una vez Una vez Una vez Una vez Que 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 Pera Pera Vete 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 Ser 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 Vete 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 Frente Parque Parque Clima Clima Firmar Firmar Minuto Minuto Una vez Una vez Tenedor 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 Ocurrir 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 Diccionario 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 Servicio 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 Calentar Ruido Ruido Escucha 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 Oportunidad 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 Cuchara 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 Hora 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 Ocurrir Diccionario Diccionario Servicio Servicio Calentar Calentar Ruido 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 Escucha 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 Oportunidad 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 Cuchara 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 Hora Hora Millón 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 Bicicleta Vegetal 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 Tubo 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 Imagen 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 Libro 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 Peligroso 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 Patata 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 sonreír 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 entre 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 millón millón bicicleta bicicleta vegetal vegetal tubo tubo imagen imagen libro libro peligroso 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 patata patata sonreír sonreír entre 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 esconder 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 oír 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 vestir 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 jardín 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 Huelga Rodilla 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 Toque 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 Genial 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 Disfrutar 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 Tener 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 Esconder Oír 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 Vestir Vestir Jardín 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 Huelga Huelga Rodilla 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 Toque 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 Genial Genial Disfrutar Tener Tener Cama 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 Comida 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 Obtener 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 Huevo 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 Ojo 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 Círculo Círculo S based Ojo LAMFAR MANTEQUILLA CAMA COMIDA OBTENER HUEVO OJO OJO CIRCULO CIRCULO SEÑOR SEÑOR PEZ LANFAR LANFAR MANTEQUILLA 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 DEUCE Gracias por ver el video.